¿Cómo es el biólogo? Uno muchas veces se pregunta ¿Cómo es el biólogo? El biólogo es un individuo altamente creativo de pensamiento libre, descontracturado y esa ventaja que tiene el biólogo la tenemos que fortalecer y cuidar a lo largo de la formación en la carrera lo ideal es darle las bases científicas sólidas pero darle libertad para la creación tenemos actividades que se llaman módulos de investigación hay tres niveles de módulo de investigación en el ciclo básico uno en cada año de la carrera donde el alumno va ganando pensamiento científico y capacidades para desarrollar ideas originales ¿Cómo es el biólogo? El biólogo va a ser una persona que va a ir por el camino de la búsqueda de buscar la innovación de buscar soluciones de arreglarse con los medios que cuenta para tratar de revertir una situación que va a ir por el camino de la búsqueda y que va a ir por el camino de la búsqueda y que va a ir por el camino de la búsqueda